¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Vamos a la primera enseñanza del día de hoy Abra su Biblia en el Evangelio según San Lucas Capítulo 17 desde el versículo 32 al 37 Y luego pasamos al capítulo 18 desde el 1 al 15 Aquí será nuestra primera enseñanza de seguro Hoy el Señor nos va a hablar de una manera extraordinaria Y nos vamos a dar un gran banquete con la palabra del Señor Dejamos con la lectura al evangelista Levi García Que Dios les bendiga Vamos a leer con la bendición del Padre La del Hijo y la del Espíritu Santo Y la iglesia dice ¡Amén! Recordando que el título es La venida del reino Parábola de la viuda y el juez injusto Parábola del fariseo y el publicano Y a su letra dice Acordado de la mujer de Lot Todo el que procure salvar su vida La perderá y todo aquel que la pierda la salvará Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama El uno será tomado y el otro será dejado Dos mujeres estarán moliendo juntas La una será tomada y la otra dejada Dos estarán en el campo El uno será tomado y el otro será dejado Y respondiendo le dijeron ¿Dónde, Señor? Él les dijo Donde estuviera el cuerpo Allí se juntarán también las águilas También le refirió Jesús Una parábola sobre la necesidad de orar siempre Y no desmayar Diciendo Había en una ciudad Un juez Que ni temía a Dios Ni respetaba a hombre Había también en aquella ciudad Una viuda La cual venía a él Diciendo Hazme injusticia De mi adversario Y él no quiso por algún tiempo Pero después de esto Dijo dentro de sí Aunque ni temo a Dios Ni tengo respeto a hombre Sin embargo Porque esta viuda Me molesta Le haré justicia No sea que viniendo de continuo Me agote La paciencia Y dijo el Señor Oí lo que dijo el juez injusto ¿Y acaso Dios no hará justicia A sus escogidos Que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia Pero cuando venga el Hijo del Hombre Hallará fe en la tierra Padre, gracias por esta palabra Utiliza a tu siervo y al Sanedrín Allá afuera en el cielote Y aquí en el cielito Hay una perspectiva de espera Hoy es el día de los milagros Hoy es el día de las almas Convertirse a ti En el nombre de tu Hijo Jesucristo Amén y Amén Estamos estudiando acerca de la venida Del Hijo del Hombre En estos días me hicieron una pregunta Esas preguntas tremendas Me dijeron Hermano Puerta Si nuestro Señor Jesucristo Nuestro Salvador Es Hijo de María Y no es Hijo de José Porque él nació por obra y gracia Del Espíritu Santo ¿Por qué se llama entonces Hijo de Hombre? Si María no era hombre María era una mujer Inmediatamente Yo lo que hice fue Levanté la antena hacia arriba Y le dije Señor ¿Qué dice usted acerca de esa Tremenda pregunta? Mire Tremenda pregunta Me dijo el Señor Hijo Lo que pasa es que María Es Hija de Hombre María es Hija de Adán Toda la humanidad Es Hija de un hombre Llamado Adán De manera que Él es llamado Hijo de Hombre Porque es de la descendencia De Adán Cuando habla Hijo de Hombre No se está refiriendo A José Se está refiriendo Que Dios dijo Que de una sola sangre Hizo todos los linajes Del mundo O sea que Todas las familias De la tierra Vienen de una sola sangre De la sangre De Adán Por eso es llamado Hijo de Hombre Y yo quiero decirte algo Cuando la respuesta Viene de Dios Todo el mundo Se queda Mis amados hermanos Con la boca cerrada Porque ni el diablo Puede patalear Contra la palabra de Dios La respuesta de Dios Es como un anillo En el dedo Que entra Si es para ese dedo Le entra Suavecito No hay que estarle Metiendo martillazo A el anillo Para que entre En su dedo La gloria sea Para el Señor Nosotros estamos Estudiando hoy Acerca de la venida De quien La venida Del reino La venida del reino O sea que un reino Amerita un rey Un pueblo Un territorio Unas leyes La venida del reino El Señor va a reinar Aquí en la tierra Y el va a ser el rey Durante mil años Sobre todas las naciones Que lindo debe ser El reinado de paz Cuando yo me imagino Los hombres Viviendo como familia Todos unidos Como hermanos Donde el león No hará daño No va a vivir Matando a los animalitos No La serpiente Vivirá como encantada Que lindo debe ser La venida del reino Cuando el Señor Establezca su reino Aquí en la tierra Ah pero antes de eso Es necesario Que la tierra pase Por gran tribulación Ya hubo Una pequeña tribulación Cuando Cuando Jerusalén Fue destruida Y a eso se refiere Mayormente este capítulo El Señor Profetizó No quedará Piedra Sobre piedra Que no sea Destruida Cuando Eso sucedió En Jerusalén Mis amados hermanos Cuando El imperio Romano Barrió La ciudad De Jerusalén Con arado Pasaron El arado Sobre Sobre Las ruinas De Jerusalén Aquello Fue triste Lamentable Que los judíos Siguen Llorando Y lamentando Hasta el día De hoy Cuando el judío Se va a casar Está celebrando La boda Ellos ponen Una copa Envuelta En un pañuelo Agarran Esa copa Le pone La copa vacía Le ponen Un pañuelo Encima Toman La copa Y la ponen En el suelo Ese pañuelo Es para que Los vidrios No salten Y vaya A dejar Tuerto Ciego Alguna persona Y ponen La copa En el altar Donde lo están Cazando Debajo De la jupá Y el marido El marido Hermano Ese novio Que esa noche Se está cazando Y ha declarado Esposo Cuando Los declaran Marido Y mujer Antes de darle El beso A su amada Levanta el pie Como una mandarria Y pega un grito Con toda la fuerza El judío Dice Jai Jai Digan conmigo Jai Jai Pa Y le pone El pie encima Con el tacón De barata La copa Recordando Que Jerusalén Fue destruida Por los romanos Cuando ellos Lamentaron Amados hermanos Huían Hacia los montes Desesperadamente Porque aquella gente Querían acabar Con todos Los judíos En el versículo 32 Que es donde Comienza La explicación De hoy Allí dice Amados hermanos Uno de los versículos Que más me gusta Predicar Diga conmigo Acordaos 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 De que De la mujer De la mujer De los Que le pasó A la mujer De los Le voy a Preguntar A levi Que le pasó A la mujer De los Hermanos Levi Por desobediente Se convirtió Caminando Escapando Escapando Los ángeles Dijeron Venimos A quemar Estas ciudades De Sodoma Y de Gomorra Porque el pecado Lleve Delante Del creador Esta gente Se han Corrompido Demasiado Ya los Hombres No quieren Casarse Con las Mujeres Sino Que los Hombres Buscan A los Hombres Y las Mujeres Buscan A las Mujeres Y esto Es un Pecado Abominable Delante De Dios Nosotros Vinimos A destruir Esta ciudad Escapa Por tu Vida Pero no Miren Hacia Atrás Si ustedes Miran Hacia Atrás O si Se detienen En el Camino No Respondemos Por ustedes Ustedes También Van a Perecer Lot Iba Adelante Atrás Seguramente Su Hijita Menor Más Atrás La Hija Mayor Seguramente Que iban Agarrado Mano Con Mano Y Más Atrás La Mujer Y Dice La Biblia Que La Mujer De Lot Miró Hacia Atrás A Espaldas De Su Marido Como El Marido No La Estaba Viendo Ella Ella Dijo No Si no Me Está Viendo Mi Marido Ese Va Allá Adelante Ese Va Adelante Entretenido Ese No Me Va A Ver Yo Voy Echar Un Vistazo Hacia Atrás No Mucho Un Poquito Nada Y Cuando Esa Mujer Amados Hermanos Volteó Hacia Atrás A Espaldas De Su Marido Que Le Pasó Hermano 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 Argeni Que Le Pasó A La Mujer Del Otro Se Convirtió En Una Estatua De Sal Aquella Mujer Quedó Petrificada Volteó La Cabeza Y Así Se Quedó Para Siempre Una Estatua De Sal Hermano Me Preguntó Un Peregrino Estábamos Junto Al Mar Muerto Que Es Donde Estaban Las Ciudades De Sodoma Y De Gomorra Y Me Donde Está La Estatua De La Mujer Del O Yo Me Quedé Mirándolo Y Yo Le Dije Si Tú Dejaras Un Saco De Sal Aquí Que Sucedería Al Cabo De Tres Mil Años Tres Mil Quinientos Años Que Sucedería Ah No Hermano Puerta Si Dejo Un Saco De Sal Dentro De Tres Mil Quinientos Años No Queda Ni El Saco Ni La Sal Le Dije Bueno Esa Estatua Se Derritió Con El Sereno Con El Tiempo Porque Era De Sal Era Una Estatua De Sal La Mujer Se Volvió Un Pedazo De Sal Así Le Cayó La Maldición Por Desobediente Hoy El Señor Nos Dice Diga Conmigo Acordaos Acordaos De Significa Eso Que Cuando Dios Nos Habla Nosotros No Debemos Estar Bueno Si No Me Está Viendo El Pastor Entonces Yo Puedo Hacer Esto O Aquello Si No Me Está Viendo El Pastor Si El Pastor No Me Está Viendo Esta Mañana Nos Contaron Un Tronco De Testimonio Allá En El Altar Familiar Uno De Los Pastores Jefe De Zona Nos Contó Un Testimonio Impresionante Que Dios Lo Bendiga Por Esa Integridad El Nos Contó Que Su Pastor Siempre Le Decía El Era Un Obrero Cuídense Nunca Visiten Una Casa Donde Está La Esposa Y El Marido No Está Usted No Puede Entrar En Esa Casa Pero Él No Entendía Si Hay Muchachas En Una Casa Usted No Puede Ir Solo A Visitar Esa Casa Usted Tiene Que Visitar Esa Casa Cuando Están Los Padres Y Nunca Vaya Solo Para Que Su Testimonio No Caiga En Pico Esa Muro Pero Él No Entendía Y Un Día Se Le Ocurrió Ir A Visitar Una Casa Donde Vivía La Mamá Y La Hija Y Él Dice Que Era Muy Bonita La Muchacha Hermano Y Él Visitarla Él Preguntó Y Su Mamá Le Dijo Ella No Está Aquí Estoy Sola Pase Pastor Para Que Me Doctrine Para Que Me Enseñe Hermano Y Salió Ese Muchacho Corriendo Con La Lengua Fuera Y Le Llegó Al Pastor Y Le Dijo Ahora Entiendo Pastor Porque Usted Nos Aconseja Siempre Y Nos Dice Él Dice Mire Se Me Empeluzco El Cuerpo La Pial Se Me Puso De Gallina Ahí A A Mi Me Tembló El Espinazo Yo Salí Corriendo Porque Me Acordé De José Que Cuando La Mujer Del Capitán Potifar Quiso Pecar Con Él Él Prefirió Dejar La Túnica Y Salió Corriendo Escapa Por Tu Vida Escapa Por Tu Vida Hermano Que Me Estás Oyendo Escapa Por Tu Vida Aunque No Te Esté Viendo Tu Mujer Aunque No Te Esté Viendo Tu Marido Aunque No Te Esté Viendo El Pastor Aunque No Te Esté Viendo La Congregación Aunque No Te Estén Viendo Los Vecinos Escapa Por Tu Vida Como Dice El Versículo 32 Léame En la Biblia Estamos Leyendo Lucas 17 32 Como Dice El 32 Diga Conmigo Acordaos De La Mujer De Los Estoy Bien Seguro Que De Aquí En Adelante Usted Nunca Más Va A Olvidar A La Mujer De Los Usted Nunca Más Va Olvidar Este Versículo El 33 Dice Todo El Que Procure Salvar Su Vida La Perderá Y Todo El Que La Pierda Y Todo El Que La Pierda La Salvará Que Significa Esto Personas Que Niegan Al Señor En El Momento De La Dificultad Personas Que Niegan A Jesucristo Ahorita Hay Una Persecución Terrible En Irán Una Persecución Terrible Contra Los Cristianos Y Agarran A Los Pastores Y Le Dice O Usted Se Convierte Al Islam O Le Cortamos El Cuello Ellos Dicen Cuénteme El Cuello Pero Yo No Puedo Convertirme Al Islam Yo No Puedo Dejar A Jesucristo Yo No Puedo Darle La Espalda A Mi Salvador Diga Conmigo El Que Salve Su Vida La Perderá Y El Que Pierda Su Vida Por Causa De Jesucristo La Salvará Versículo 34 Diga Conmigo Os Digo Que En Aquella Noche Estarán Dos En Una Cama Oigan Esto Estarán Dos En Una Cama A La Venida Del Señor Mis Amados Hermanos El Marido Está Con La Mujer Si Están Los Dos En Una Cama Se Supone Que Es Un Hombre Y Una Mujer No Van A Ser Dos Mujeres Ni Tampoco Dos Hombres Están Dos En Una Cama Porque Son Marido Y Mujer La Biblia Dice Amados Hermanos Que El Uno Será Tomado Y El Otro Será Dejado Ay Señor Pero Como Va A Ser Usted Eso Si Somos Marido Y Mujer Nosotros Comemos La Mima Comida Nosotros Dormimos En la Mima Cama Y Como Es Que Te Vas A Llevar A Él O Te Vas A Llevar A Ella Y Vas A Dejar El Otro Allí No Señor Eso No 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 Puede Ser Pues Así Va A Ser Y El Señor Nos Está Advirtiendo Diga Conmigo Estarán Dos Durmiendo En Una Cama Estarán Dos Durmiendo En Una Cama El Uno Será Tomado Y El Otro Será Dejado Y El Otro Será Dejado Porque Va A Ser Tomado El Uno Y Va A Ser Dejado El Otro Será Que Jerusalén En La Patria Celestial Si Espacio Hay Como Había Espacio En El Arca De Noé Había Bastante Espacio Pero La Gente No Hicieron Caso Al Mensaje De Dios Noé Les Predicó Durante 120 Años Y La Gente Se Bulaban La Gente Decía Ya Ya Basta Noé Tú Siempre Con La Misma Cosa Que Dios Va A Destruir El Mundo Que Va A Mandar Un Diluvio Déjate De Eso Noé Tú Estás Mal De La Cabeza Nosotros Sabemos Lo Que Estamos Haciendo Además Nosotros También Creemos En Dios Y Cris Creemos En Dios Más Que Tú Noé 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 Discutía Noé Siguió Haciendo Su Trabajo Diga Conmigo Dos Mujeres Estarán Moliendo Juntas Dos Mujeres Estarán Moliendo Juntas Otra Será Dejada La Otra Será Dejada Hermano Puerta Pero Porque El Señor No Se Lleva A Esas Dos Pobres Mujeres Miren Son Trabajadoras Esas Mujeres Están Ocupadas No No Unas Ociosa Allá Se Lleva Uno De Los Dos Marío Mujer Se Lleva Uno Y Aquí Las Pobres Mujeres Están Moliendo Y El Señor Se Lleva Uno Y Deja La Otra Hermano Puerta No Entendemos Ah No Entiende El Uno Es Obediente El Uno Aceptado A Jesucristo El Uno Es Hijo De Dios El Otro Es Hijo Recibir A Jesucristo Como Su Salvador Personal Cuando Decíamos En El Cielito Este Es El Momento De Reconciliarnos Con Dios Aviéntese La Mano Sobre El Corazón Pa Todos Nosotros Los Obedientes Los Humildes La Mano Sobre El Corazón Porque Vamos Orar Orar Es Hablar Con Dios Ah Pero Había Un Burlador Había Una Burladora Y Cuando Nosotros Estábamos Orando Millones Y Millones Me Acompañan En La Oración Que Yo Hago No Vaya Creer Que El Cielito Está Solo Tenemos Un Cielote Que Hoy Mis Amados Hermanos Pasa De 350 Millones Registrados En Nuestro Portal No Estamos Solos Tenemos Un Pueblo Muy Grande En Todas Las Naciones Bien Y Esto No Es Una Alucinación Del hermano Puerta Ni Abultando Cifras Para Impresionar No No Nos Interesa Impresionar A nadie Jesucristo Dijo Donde Quiera Que Están Dos O Tres Congregados En Mi Nombre Allí Estoy Yo En Medio De Ellos Yo Me Siento Feliz En El Cielito Me Siento Feliz Predicándole A Un Niño Predicándole A Un Borracho Predicándole A Un Indigente Yo No Sufro De Delirio De Grandeza No Sufro De Esa Enfermedad Tampoco Jesucristo Sufría De Esa Lo Que Era Mire Los Más Grandes Mensajes De Jesucristo Se Los Predicó A Una Sola Persona Ahí Está Cuando Le Predicó A Nicodemo El Capítulo 3 Del Evangelio Según San Juan Anótenlo Los Más Grandes Mensajes De La Biblia No Se Lo Predicó Jesucristo A Grandes Multitudes De Cien Mil Personas No Juan Capítulo 3 Y Juan Capítulo 4 En Juan Capítulo 4 Está El Tremendo Mensaje Que Le Predicó A La Mujer Samaritana A Una Mujer Árabe De Samaria Jesucristo Le Predicó Ese Tremendo Mensaje A Nicodemo Que Era Un Miembro Del Senado Miembro Del Sanedrín De Los Judíos Y Este Mensaje A Una Extranjera A Una Mujer Samaritana De Manera Que Nosotros Debemos Poner El Corazón Cuando Estamos Transmitiendo La Palabra Sea A Una Persona Sean Cien Sean Mil O Sean Millones Como 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 Caso De Los Matutinos Hermanos Si usted Entiende De Internet Y usted Abre El Portal Allí Está El Registro Más De 350 Millones De Personas Nos Están Acompañando José David Nos Están Acompañando Óigalo Bien Entran Y salen Cuando Les vienen Engana Nosotros Siempre Estamos Aquí Ellos Entran Y salen En un Solo Día Han Entrado Más De Tres Millones De Personas Que La Gloria Sea Para El Señor Permita Dios Que Esos Usuarios Cuando Decimos Póngase La Mano Aquí Que Ninguno Vaya Ser Como Los Burladores De Sodoma Y De Gomorra O Que Ninguno Vaya Ser Como La Mujer De Lot Que Ninguno Vaya Ser Como Los Prediluvianos Cuando Predicaba Noé Y La Gente Se Burlaban De Noé Diga Conmigo Dos Mujeres Estarán Moliendo En Un Molino Dos Mujeres Estarán Moliendo Juntas Como Van Estar Esas Mujeres Moliendo En El Molino Estarán Juntas Moliendo En El Molino No Es Que Estaban Moliendo En El Molino Y Una Se Fue Por Allá Y Se Descarrió No 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 La Una Le Echaba El Café La Una Le Echaba El Maíz Le Echaba La Pimienta Le Echaba Lo Que Estaban Moliendo La Una Le Echaba En El En En El En Tobito Del Del Molino Y La Otra Le Daba A La Palanca Y Estaba Dándole A La Maniguetas Estaban Ocupadas Las Dos Pero La Una Estaba Preparada Para Irse Con El Señor Mientras Que La Otra Era Burladora De Las In Crédulas De Las Que No Creen A La Palabra Y Esa Se Quedó La Una Se Fue Con El Señor La Otra Se Perdió Cielito Permita Dios Que Si En Este Momento Se Abren Los Cielos Y El Rey De Reyes Y Señor De Señores Viene Por Su Pueblo Que No Se Pierda Ninguno Que Ninguno Se Vaya A Quedar Como La Mujer De No Por Estar Mirando Hacia Atrás Diga Conmigo Yo Me Voy Con Él Yo Me Voy Con Él Yo No Me Quedo Yo Creo En Jesús Mi Salvador Mi Continuamos Con Las Escrituras Dice La Palabra Del Señor En Los Versículos Que Me Corresponden 36 Y 37 La Venida Del Reino Dos Estarán En El Campo El Uno Será Tomado Y El Otro Será Dejado Y Respondiendo Le Dijeron Donde Señor Él Le Dijo Donde Estuviera El Cuerpo Allí Se Juntarán También Las Águilas Una Una De Las Cosas Que Ya Podemos Observar Acá Es Que El Reino De Dios No Vendrá Oiga Bien Con Aviso El Reino De Dios Vendrá Y Si Usted No Está Alerta No Está En Comunión Con El Dueño Del Reino Usted Se Queda Y Eso Es Lo Que Estamos Observando Acá Y Es Lo Que Estamos Viendo Acá Porque Es Lo Que Enseña Las Escrituras No Vendrá Con Advertencia Y Eso Nos Indica A Nosotros Que Nosotros Tenemos Que Estar Que Tenemos Que Estar Preparados Y Es Lo Que Dios Nos Ha Venido Hablando En Estos Últimos Días Y Yo No Creo Que Esto Sea Una casualidad Yo Estoy Seguro Que Esto Es Una Causalidad Porque Una Causalidad Porque Pronto Los Cielos Se Abrirán Y Se Enrollarán Como En Pergamino Y Veremos La Presencia De Dios Bajar A Acá A Esta Tierra Bendito Sea El Nombre De Dios Y Fíjese Que Me Continúa Diciendo Dónde Estarán En El Campo Nosotros Estamos Claro Que Cuando Se Está Hablando De Esta Avenida Es La Avenida Que Conocemos Como El Levantamiento O Sea El Rapto De La Iglesia Porque Hablamos De Esto Porque Cuando Jesucristo Venga Según Esta Parte Que Está Acá Dice La Escritura Que Él Llegará Al Aire O Sea Allí Se Quedará No Pisará Tierra Y El Trabajo Lo Terminará Acá Oiga Bien Es El Espíritu Santo Que Él Dejó Por Eso Él Dijo Que No Nos Dejaría Solo Que No Nos Dejaría Huérfano ¿Sabe Por Qué? Porque Él Nos Consolaría Emparejados ¿Para qué? Para que Cuando andemos Caminando No nos Debemos Y ese Trabajo Tenemos que Dárselo Al Espíritu Santo Por eso Nosotros Somos una Iglesia Que hemos Crecido Y nos Hemos Extendido Porque Nos hemos Hecho Amigos Del Espíritu Santo Nos hemos Agarrado Del Espíritu Santo Y cuando Uno Se agarra Del Espíritu Santo Hay Bendición Y vida Eterna Y hay Seguridad Hay Esperanza Para ir Al Reino De los Cielos El lugar Que Cristo Preparó Iglesia Cielote Cielito Descarriado Los que todavía No se han Convertido Pero que tienen A su esposa Convertida Esposa Que todavía No se han Convertido Pero tienen A su Esposo Convertido Hijo Que Nacieron En el Evangelio Pero que se Descarriaron O andan Dándole libertad A los De los Cielos De los Cielos De la Carne Hoy Dios Está Tocando A través De esta Bendición Como son Estos medios A través De estos medios Como es la radio La televisora La internet Hoy nos está Viendo a usted En un celular En una tabla Hoy nos está Viendo a través Oiga De la De la televisora Que está llegando Está pasando A cinco Continentes Este mensaje Que te está Diciendo Que es el tiempo Que advierte Dios Que te vengas Con él Porque pronto Te quedará Y eso es lamentable Que usted se quede Usted no puede estar Sorprendido Porque a usted Se le enseñó A orar Se le enseñó A ayunar Se le enseñó A vigilar Se le enseñó Oiga A ir a la iglesia Y si usted se queda Es porque usted quiere Y aquí está claro Dice la escritura Que dos estarán En el campo Porque dos estarán En el campo Que estarán Haciendo en el campo Dice Y esto lo entendemos Nosotros Que al campo Se va a dejar Trabajar Y ellos están Trabajando Pero fíjese Si esta esposa O este marido Uno es evangélico Y puede ser marido De otra mujer El otro También pueden ser Dos hombres Con marido De marido Diferente O sea de mujeres Diferentes Pero una Y la otra Son creyentes Pero uno de ellos Es creyente Quise decir Pero el otro no Que pasa Que cuando Cristo Levante su iglesia El uno será tomado Y el otro será dejado ¿Por qué? Porque el de una Creyó al Señor El de una Oyó a su mujer Que le decía Mira Pablo Mira Pedro Mira Julio Tú no te das cuenta Que lo que están Hablando por los Matutinos Es verdad Tú no te das cuenta Que lo que hablan En la iglesia Es verdad Pedro deja La borrachera Pero Pedro Un día aparece En la iglesia En la mañana Y viene Le dice al pastor Vengo a entregarme Porque mi mujer Me predica Me predican Por los matutinos Por donde quiera Me predican Y yo no me quiero Quedar Y Pedro Entonces se va Con el Señor Cuando Cristo Venga Bendito Señor Usted no tiene Por qué quedarse ¿Por qué tiene Que quedarse Si Dios Le está hablando Hoy Hijo ¿Por qué usted Tiene que quedarse Obedezca a su papá Obedezca a su mamá Usted es el que va A sucederle En el ministerio Evangelístico En el ministerio De la iglesia Usted es el que Tiene que seguir Cuando él Se vaya con el Señor Ya sea que duerma O que muera Bendito sea el nombre Del Señor Jesucristo Y fíjense Una de las cosas Que nos tenemos Que tomar en cuenta Es que Esto no es mentira Esto es verdad El 37 dice Respondiendo Le dijeron ¿Dónde Señor? Él les dijo Donde estuviera el cuerpo Allí se juntaron También las águilas ¿Quiénes son ellos? Los fariseos Porque aquí Venimos encontrando Desde el versículo 20 Que ellos Le estaban haciendo Preguntas Que lástima Que algunos A veces preguntan Para aprender Pero otros preguntan Con preguntas Cacciosas Para tratar De engañar O para tratar De creerse Que son mejor Que aquel Que le está Llevando el Evangelio No importa Quien te esté Llevando el Evangelio Mi amigo Puede ser un Analfabeta Puede ser una persona Que no tenga Que no tenga Mucha letra Un preparado Secular Pero lo único Que si sabemos Que aunque Él no tiene Mucha letra Ni es un preparado Secular Él tiene La esperanza Porque su nombre Está anotado En el libro De la vida Y Él está Compartiendo Contigo Esa esperanza No se la desprecie Bendito sea El nombre Del Señor Y fíjense Que es muy importante Que aquí Cuando habla Del cuerpo Y aquí Cuando habla Del águila Está componiéndose En un cuerpo En un sentido Figurado Estas mujeres Pueden ser Iglesia También Una iglesia Que trabaja Con el Espíritu Santo Una iglesia Que no predica Religión Sino que predica Que Cristo salva Que Cristo sana Y que viene Por segunda vez Esta se va Con el Señor Y yo sé Que son millares Que componen Esta iglesia Que nos vamos A ir con el Señor Y el cuerpo Está representado En esa iglesia Y las águilas Pueden estar Representadas Oiga bien En el cuerpo De Cristo En la parte celestial Cuando lo digo En el sentido espiritual Porque nosotros Literalmente Sabemos Que la iglesia Es el cuerpo De la iglesia Esas águilas Representan los ángeles Esas águilas Representan Oiga El servicio Del ejército De Jehová Y a quien Vienen a buscar A quien A ellos Vienen a buscar La iglesia Que se anotó La iglesia Que canta Gloria a Dios Y aleluya La iglesia Que predica En las cárceles La iglesia Que predica Oiga En la calle En las paradas Y que va a pasar Sencillamente Esa es la iglesia Que se va Que el Señor Me los bendiga Y que el Señor Me los guarde Que maravillosa palabra El Señor Nos está regalando El día De hoy La palabra De el Señor Debemos estar Preparados Para partir A la patria Celestial Debemos estar Preparados Ahora Jesucristo Sigue enseñando Parábola De la viuda Y el juez Injusto Mire como comienza La lectura Acá En San Lucas 18 Del 1 en adelante Dice También le refirió Jesús Una parábola Sobre la necesidad De orar Siempre Y no Desmayar Y acá quiero Explicar Suelta Vemos que también El apóstol Pablo Enseña A la iglesia En tesalonicense Acerca de orar Sin cesar Orar Siempre Es que siempre Debemos tener Una comunicación Con nuestro Dios No puede ser Una oración Lapilapi Una oración Nada más Cuando estamos Pasando por un problema Una oración Resorte No Debe ser Una oración Siempre En nuestros labios Al acostarnos Al levantarnos Al ir viajando Al estar en el liceo En la escuela Donde estemos Nosotros debemos Estar comunicados Con Dios Nosotros debemos Estar hablando Con Dios Una comunicación Intensiva Con Él Uno de los grandes Problemas De la raza humana De nosotros Los seres humanos Es que No queremos Hablar con nuestro Creador Nos hemos separado Hemos cortado La comunicación Con nuestro Creador Y Jeremia Habla Acerca de esto Donde dice Jeremia 33 3 Dice Clama a mi Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Es que nosotros Debemos orar Y Jesucristo Le habla Acá también Les refirió Jesús Una parábola Sobre la necesidad De orar siempre Y no desmayar Nosotros no podemos Desmayar En la oración Nosotros debemos Ser Debemos ser Constante En la oración Es por eso Que en Romano 12 12 Dice Gozosos En la esperanza Sufrío En la tribulación Constante En la oración Cuantos fracasos Matrimoniales En la empresa En la iglesia En tantas vidas Hay Porque han dejado La oración Porque se han apartado De la comunicación De la oración Y esta es una de las Grandes armas Que el Señor Nos ha dado A nosotros La iglesia La oración Y él lo dice Este género Con nada Puede salir Sino con oración Y ayuno Usted debe Orar al Señor Mientras el problema Este más fuerte Mientras se levante El adversario Como río Usted debe Meterse más En oración Usted debe Orar más Al Señor Porque su socorro Viene del Señor Y esto lo entendió David David dijo Este pobre Clamó a Jehová Y él lo oyó Y lo libró El Señor Libra al hombre Y a la mujer Cuando nosotros Clamamos a él Cuando nosotros Vamos La oración Es una necesidad Que hay en nuestra vida De hablar con Dios De comunicarnos Con Dios Así como tú Te comunicas Con tu esposa Que no es malo Al contrario Es bien Así como te comunicas Con tus hijos Así como le das tiempo A tu PC Así como le das tiempo A tu celular Así como le das tiempo A la cocina Le das tiempo A los quehaceres De tu hogar Tú debes darle tiempo Al Señor No puedes salirte De tu casa Sin orar No puedes salir No puedes pasar el día Sin comunicarte Con el Señor El Señor está pendiente Esperando que tú le hables Y es allí donde viene Grandes fracasos Del hombre Que apartan La comunicación De Dios Apartan La comunicación Ahora el Señor Refiere esta parábola Acerca de la necesidad La necesidad De orar siempre Y no desmayar Diciendo Había en una ciudad Mire lo que dice El Señor La parábola La comparación Que hace el Señor Dice Había en una ciudad Un juez Que ni temía a Dios Ni respetaba A hombre Había También en aquella ciudad Una viuda La cual venía A él Diciendo Hazme justicia De mi adversario Acá estamos viendo Un juez Un juez Que ni temía a Dios Ni respetaba A hombre Ahora mi pregunta Para ustedes Que posición Toma usted Referente A las cosas De Dios Estamos estudiando Que la venida Del Señor Uno será tomado Y el otro Será dejado Acá el Señor Habla acerca De un juez Habla acerca De esta parábola Diciendo Había en una ciudad Este había En una ciudad Puede ser En cualquier ciudad De Venezuela O en cualquier ciudad Del mundo Acá el Señor Hace esta parábola Refiriéndose Acerca de la necesidad De orar siempre Y no desmayar Pero quiero llevarlo A la actualidad A tu vida A lo que es tu vida Hoy en día Dice Había en una ciudad Un juez Que ni temía a Dios Ni respetaba A hombre Es que cuando No tememos a Dios Mucho menos Vamos a respetar Los hombres La moral La ética De la raza humana Comienza Cuando tememos a Dios El principio De la sabiduría Es el temor A Jehová Cuando nosotros Tememos a Dios Cuando nosotros Tenemos el temor A Dios Cuando nosotros Vamos A la Biblia A la palabra Del Señor Entonces nosotros Respetamos A nuestro semejante Entonces nosotros Respetamos A nuestro prójimo Entonces nosotros Respetamos Y hacemos justicia A aquellos Que lo ameritan Y mi llamado Para usted Que Dios quizás Lo ha colocado En un nivel En un estatuo Quizás usted Hoy es un gran empresario El Señor Le ha entregado A usted algo En su vida Pues le invito A que tema A Dios Dice el Señor Había en una ciudad Un juez Que ni temía a Dios Ni respetaba A hombre Había también En aquella ciudad Dos personajes Un juez Que era ingrato Un juez Que era terrible Un juez Que era Déspota Dice Y había en aquella ciudad Una viuda La cual Venía a él Diciendo Esta viuda Venía con una necesidad Y la necesidad Era Hazme Justicia De mi adversario Ella tenía Un problema Y Era necesario Ir hacia ese juez El juez Tenía la solución A su problema Y ella iba Con esa necesidad Aquí quiero enseñar Acerca De Nosotros Debemos Hacer Justicia Nosotros Cuando Dios Nos coloca En un Alto nivel Cuando Dios Nos lleva A nosotros A un cargo Nosotros Debemos ser Respetuosos Nosotros Debemos ayudar A nuestro semejante Nosotros Debemos ayudar A las personas Que lo ameritan Esta mujer Dice que era viuda Había muerto Su esposo Tenía un problema Y el problema Debía ser llevado Hacia este juez Y ella llegaba Y decía Hazme justicia De mi adversario Es usted Es usted De las personas Que hace justicia Es usted De las personas Que atiende Al necesitado O solamente Atiende A lo que le conviene Es solamente Usted El que hace Excepción De persona O es usted El que atiende En general A todo aquel Es usted El que está En un despacho Y cuando viene La viuda Cuando viene El pobre Dice A la secretaria Dígale que yo No estoy Tiene que esperar Una audiencia Tiene que Durar un mes Por lo mínimo Para poderle atender Es usted De los que se cierran A la necesidad De su prójimo Es usted De ese tipo De persona O es usted El que es abierto Y dice Dios me ha puesto En este cargo Público Para servir A la comunidad Para hacer justicia A mi semejante Yo le dejo Esa interrogante Porque acá Vamos a ver Lo que sucedió Con este Acerca de este juez Pero vamos a ver La constancia De esta viuda Y aquí hay Una gran enseñanza Porque nosotros Debemos ser constantes En lo que estamos pidiendo Debemos ser constantes En las peticiones Que presentamos Delante del Señor No sea parte De esta gran Pero esta gran parábola Que el Señor dejó Porque vamos a ver Grandes enseñanzas Que Dios me le bendiga Que Dios me le guarde Adelante Alberto Alberto tiene refuerzo Se ha venido Con un autobús Lleno de gente Toda la noche Rodando desde Vallelapasco Hasta aquí Como once horas De camino Un autobús Reforzado de gente Hoy Hoy nuestro hermano Alberto Está Está reforzado Repotenciado ¿A dónde estaba Ella a la Pascua? ¡Bien! Llegaron en buena hora Porque por ahí andaba Por ahí andaba Tello soplado Tello andaba esponjado Yo dije Hoy Tello se va a llevar Una sorpresa Hoy Tello se va a llevar Una sorpresa Él andaba muy esponjado Porque siempre trae Un avión Un autobús Trae un satélite Un helicóptero Ese Mire lo único que le falta Traer es al cura Yo creo que lo va a invitar Seguro que un día de esto Lo va a invitar aquí Ha traído de todo Pero no sabía Tello Que hoy El pastor Alberto Le tiene una gran sorpresa Hermano Alberto Salúdame a la gente De Vallelapascoa Que están aquí Y también hermanito A los que nos están viendo Y oyendo Allí en Vallelapascoa Si señor Que Dios me les bendiga Verá que estoy muy contento Gozoso en el señor De estar acá Y también La llegada de mi esposa Elba Con ese grupo de valientes Que se dieron a las 10 y media De la noche Para estar en este momento Llegando acá A los matutinos Un esfuerzo Que Dios me les va a bendecir Grandemente Dios bendiga a los pastores Las iglesias En Vallelapascoa Y estamos orando Porque Vallelapascoa Es una ciudad de bendición El año que viene Está el hermano Puerta Allá en Vallelapascoa ¡Bien! 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 Estamos contentos Estamos orando Esa gente Claro Cargan una dinamita La esposa del hermano Alberto Esa es una dinamita Atómica Que Dios me la bendiga Tiene esos muchachos Lo que se llama Alistaito Bien Estamos contentos Bien Seguimos con esta Gran enseñanza Verdad que es una enseñanza Poderosa Me toca en el ciclo 4 y 5 Y dice así Y él no quiso Por algún tiempo Pero después de esto Dijo dentro de sí Aunque ni temo a Dios Ni tengo respeto a hombre Sin embargo Porque esta viuda Me molesta Y le haré justicia No sea que viniendo De continuo Me agote la paciencia Mire lo importante De la perseverancia Hay que ser perseverante Perseverante Y más aún Cuando tenemos Al Señor Jesucristo Esta viuda Todos los días Estaba ahí Cuando el juez Abría la oficina La primera que mira Ver a ella No la atendía Ese otro día Aquí está la mujer Y así por algún tiempo Hasta que el hombre Dijo Oye no tengo Temor a Dios No respeto a hombre Pero esta viuda Me es molesta Voy a hacerle justicia Para quitarme La de enfrente Pero esta mujer Con esa perseverancia Alcanzó Lo que ella Quería alcanzar Que bueno es Cuando nosotros Que ahora tenemos Al Señor Que somos hijos De Dios Podemos estar orando Con perseverancia Y con confianza Que lo que estamos pidiendo Dios nos lo va a entregar El tiempo Lo tiene Dios Ya señalado Que importante Eso Yo recuerdo Una vez Que yo trabajaba En una compañía Y llegaba un hombre Que no estaba No había sido contratado Y él se ponía A trabajar con nosotros Oye Y pasaba el capataz Y decía Bueno y ese Quién lo No sé Está trabajando ahí Bueno Y pasó una semana Trabajando Iba todos los días Sin ganar ni medio Y vino el jefe Y le dijo Y él No sé Viene y se pone A trabajar aquí Yo le digo Y él dice Que lo deje tranquilo Y yo Ese hombre Tiene necesidad Vamos a contratarlo Desde hoy Para que trabaje Con ustedes Y eso Y cómo ve Dios La necesidad tuya Cómo ve Dios La necesidad mía Cuando yo oro Con perseverancia Cuando yo no descanso En la oración En el trabajo Que tengo Para el Señor Aunque vengan luchas Aunque vengan pruebas Aunque vengan momentos difíciles Yo tengo que seguir Haciendo el trabajo Yo tengo que continuar En la presencia de Dios Porque a su tiempo Dios va a actuar Para darme la victoria Eso lo podemos ver Cuando comenzó La obra luz del mundo ¿Dónde comenzó? Aquí en Guanare ¿Cómo comenzó? Encima de un carro viejo La gente se burlaba Pero estaba un hombre de Dios ahí Creyéndole a Dios Y comenzó a clamar Con perseverancia No desmayando No descansando Luego entró En unos matutinos Con una sola camarita Pero él siguió orando Clamando Creyéndole a Dios Que al final A los tiempos Dios le iba a dar Lo que hoy estamos viendo Estos grandes matutinos Cubriendo los cinco continentes Y eso se obtiene Con la perseverancia En Dios Y eso estamos viendo En aquel Esos ministros de Dios Estamos viendo Cómo perseveramos En la ofrenda misionera Cómo nosotros estamos trabajando Y estamos viendo el fruto En esos países Donde no se ve Como aquí en Venezuela La abundancia Pero la iglesia No se detiene Se están comprando Canoas Se está comprando Mire Radios por todas partes Estamos Televisoras En todos los lugares Y el hermano Puerta Me hace una pregunta Anoche Me dice Alberto Cómo ves tú En muerte de tres años Los matutinos Le dije hermano Puerta Yo veo los matutinos Que ni una sola persona En Venezuela Perdón Se va a quedar Sin oír la palabra De Dios Toda Venezuela Y toda Latinoamérica Centroamérica Y todo el mundo Estarán oyendo Los matutinos Porque son pocos Los que faltan Para alcanzar esto Y ya esto está llegando Para cubrir Toda la tierra Sin embargo Porque esta viuda Me molesta Le haré justicia No sea que viniendo De continuo Me agote la paciencia Mire lo que alcanzó La perseverancia De esta mujer ¿Qué le decía Ella todo el día Hazme justicia Chicos Quítenla La apartaban Ese otro día En la mañana ¿Qué quiere? Hazme justicia ¿Qué dijo Cristo Acerca de ella? Oye si esta mujer Con su perseverancia Alcanzó Que este juez Tan malo Le hiciera justicia Cuanto más El Padre Que está en los cielos No va a atender Las demandas De sus hijos De sus pequeños Que claman a él Día y noche Ahí está la clave Hay que clamar ¿Cuál hora? Todas las horas De día y de noche Hay que estar En la presencia De Dios Y las cosas Que vemos imposibles Para el hombre Dice el Señor En Lucas 1.37 Porque nada Hay imposible Para Dios Ministro de Dios Hombre y mujer Que me escucha Para Dios No hay nada imposible Solamente persevera Ora, clama Y espera en Dios Que lo que estás pidiendo Viene Que Dios te bendiga Arriba hoy a la Pascua Gloria a Dios Bueno continuamos Con la enseñanza Ahora me corresponde El verso 6 y 7 Del capítulo 18 De Evangelio según San Lucas Y dice así Y dijo el Señor Oí lo que dijo El juez injusto ¿Acaso Dios No hará justicia A sus escogidos? ¿Qué claman a él Día y noche? ¿Se tardará En responderle? Comenzando los versículos De este capítulo Dice La necesidad De orar siempre Y yo comparo esto Como la necesidad Del hombre De beber agua O la de alimentarse Que es para su propio bien Para susistir Así el creyente Tiene una necesidad Y es de siempre Estar en oración Siempre estar clamando Estar orando Así como esta mujer Que llegaba todos los días A este juez Para que le hiciera justicia Ella mostró La perseverancia En una oportunidad Cuando estaba Nuevo creyente Me sentí muy afligido Pero afligido Afligido Yo sentía que estaba Aburriendo a Dios Con las oraciones Porque yo oraba Cada ratico Cada ratico Estaba orando Y estaba orando Y pidiendo Y pidiendo Y llegó un momento Que me sentí afligido Y yo bueno Señor se estará cansando De que a cada ratico Yo le esté orando Y busqué a un hermano Y le comenté Lo que estaba pasando Y yo no hermano Me siento triste ¿Por qué? Bueno porque yo no tengo Muchas cosas que decirle a Dios Apenas soy nuevo creyente Y a cada ratico Le digo y le pido lo mismo A cada ratico Le digo y le pido lo mismo Entonces él me dio un ejemplo Y él me dice Mira Si tú le dices a tu esposa Te amo A las 8 de la mañana Un ejemplo Le dices a tu esposa Te amo ¿Cómo se siente esa esposa? Muy contenta Le digo Yo tiene que sentirse contenta ¿Cómo se sentirían las mujeres? Ah que están aquí ¿Se sienten contentas O no se sienten contentas? Contenta se siente Y si le dicen a las 9 Te amo Ay otra vez Es una alegría grande Y si le dicen a las 10 Sigue la alegría Y si le dicen a las 11 Muchachos De repente tienen 17 muchachos Como el hermano Puerta ¿Ve? Porque es constante En las palabras Entonces él me dice Mire así mismo es Dios Mientras tú te acerques a orar Mientras tú estés pidiendo Él no se molesta Él se alegra Por eso que tienes que seguir orando Tienes que seguir clamando No te aflija Ese fue el consejo que él me dio Y hasta el sol de hoy Sigo manteniendo la oración Y ese es el ejemplo De la perseverancia Que nos da esta mujer Ahora el verso 7 Aleluya Y las que faltan Y las que faltan Dice se tardará en responderle No se tarda Dios responde a su tiempo 36 años tuvo Logra Luz del Mundo Preparándose para tener una radio Ahora tenemos muchas Después de la radio Orábamos por la televisión Siempre allá en el altar familiar En el aposentual Orábamos por la televisora El canal de televisión El canal de televisión Salimos por internet Ahora Dios no tiene señal abierta Saliendo por los matutinos Porque Dios no se tarda Él responde a tiempo Comenzamos con una cámara pequeña Ahora tenemos cámaras grandes Camarógrafos profesionales Gente preparada A llevar este mensaje A todos los lugares Donde nos escuchan A través del matutino Y de la radio Y las que faltan Y las que faltan Porque Dios no se tarda en responder Ahora estamos pidiendo satélites Aviones De marco Pronto el Señor No las entregará A su tiempo Y vamos a entregar A todas esas cosas Aleluya Pronto Pronto estamos En Tele Sur Ajá Allá estaremos Fíjense Pero todo va Y el secreto de todo esto Está en la oración En no desmayar El secreto está en la oración La obra Luz del Mundo Se ha caracterizado Por estar siempre En las mañanas Entregándole A Dios las primeras horas Allí está el hermano Puerta A las seis de la mañana A las cinco de la mañana En el altar familiar Junto con unos guerreros Clamando a Dios Y ese ha sido el secreto De la obra Luz del Mundo La oración Él no lo hace por un mes Todos los días del año Está en el altar familiar Junto a esos guerreros Clamándole a Dios Por eso que usted que me ve Usted que me está escuchando Levántese Si usted no había practicado esto Practíquelo de hoy en día Y se va a dar cuenta Que su familia cambiará Se dará cuenta Que sus hijos serán diferentes Se dará cuenta Que su esposa Su esposo será diferente Porque las primeras horas De la mañana Se le está entregando Al Señor Usted está buscando a Dios Como esta mujer Ha buscado a Dios Y quiero terminar con esto Quiero contarle un testimonio Hace años Cuando estaba sacando El bachillerato Estaba en quinto año Me dieron una plata De una ofrenda De una campaña Que prediqué Y me hacían falta Comprar algunas cosas Para el liceo Porque yo vivía solo Mi madre estaba en Margarita Mi padre vivía en El Tigre Y yo vivía solo aquí En Guanare Y yo compro las cosas Que me hacían falta Y me doy cuenta Que me hacían falta Veinte mil bolívares Para comprarme una camisa De premilitar De la cual ya me tenían sentenciado De que si no me llevaba Esa camisa No me iban a dejar entrar Y todos los estudiantes De bachillerato Saben que los que no lleven Esa camisa No pasan Esa materia Y reprueban Y yo me paro aquí En una de las paradas De Guanare Y le digo Señor Me faltan los veinte bolívares Y atrás de mí Había un centro comercial Un centro de llamadas Quise decir Y sale una mujer Corriendo a todo lo que da Y un billetico Sale en el aire Dando Cae en el suelo Cuando yo veo Veinte mil bolívares A mi lado estaba uno Y al otro Estaba el otro Con ganas de caerle Pero yo era Que estaba más cerca Y yo digo Durísimo Voy a agarrar los veinte mil bolívares Para entregarse a la señora Y agarré los veinte bolívares Y me le pegué Atrás de la señora Pero no la encontré No la encontré Y me compré La camisa ¡Gloria, Dios! Estaba la gloria Sobre el Señor ¡Gloria, Dios! Diga, diga conmigo Cielito Diga conmigo Cielito Dios oye Dios oye Y nos va a dar El satélite Y nos va a dar El satélite Y nos van a oír En todo el continente Y nos van a ver Y oír Todo el continente Porque Dios oye La oración Porque Dios oye La oración Dios oye La oración Y el Señor No es injusto No es injusto Lo creemos Cielito Amén Que dice Valle de la Pascua Amén Continuamos Continuamos con la enseñanza De la palabra De Dios Y aquí está La respuesta Al versículo 7 Dice el versículo 7 Y acaso Dios No hará justicia A sus escogidos Que claman a él De día y de noche Se tardará en responderle Y es aquí la respuesta Os digo Que pronto Les hará Justicia Pero cuando venga El Hijo del Hombre Hallará Fe en la tierra Aquí dice Primero que Os digo Que pronto Les hará Justicia Es que el Señor Sabe Quien está Insistiendo Y tratando Por todos los medios De conseguir Algo de parte De él Y el Señor Va a recompensar El esfuerzo Y la búsqueda De todos aquellos Que vienen a él La Biblia Dice claramente Que si de mañana Nosotros buscamos A Dios Si nosotros Le pedimos Al Señor Él no se va A tardar Él va A responder No importa Cuánto tiempo Trancuya En esa petición No importa Cuánto tiempo Haya pasado Pero Dios Va a responder Ese clamor Dios va a responder Esa súplica Porque el Señor Recompensa A la persona Insistente Aquella que tiene Paciencia A pesar de las Dificultades Que se presentan Porque muchas Son las dificultades Que se presentan Muchas son Las adversidades Pero nosotros No podemos Perder la fe No podemos Perder la confianza En Dios Porque las Circunstancias Que se ven Parece que Se interpusieran Para que nosotros Dejáramos de pedirle A Dios Dejáramos de Clamarle a Dios Pero nosotros Tenemos que pasar Sobre encima De todas Esas circunstancias Sobre encima De todos Esos problemas Porque creemos Fielmente Que el Dios Que comenzó Esta obra La va a culminar Creemos fielmente Que nuestro Dios Que nuestro Dios No nos ha abandonado Y estamos seguros Que esta obra Ha sido engrandecida Es por el poder De Dios Por la gloria De Dios Dios se ha venido Glorificando El que hoy Nosotros veamos Que estos medios De comunicación Están sirviendo De provecho De bienestar Para muchas personas Es señal De que no nos podemos Detener No podemos pararnos Así hayan dificultades Hayan tropiezos Tenemos que continuar Y una de las cosas Importantísimas En todo esto Es reconocer Que a veces Tenemos fallas Tenemos faltas Pero si reconocemos Y continuamos Siguiendo al Señor Obedeciendo a Dios Dios se va A glorificar De una manera especial Cuando el pastor Puerta Me hacía referencia Hace unos días Acerca de que Prácticamente Todo esto Que nosotros Estamos haciendo A través de estos matutinos Es como una escuela Es como un instituto Es como algo Que Dios nos ha dado Para enseñar A mucha gente Y yo lo creo Que es así Porque ayer Cuando se hablaba Y se decía Acerca de De que nosotros Cuando no hacemos Hacemos lo que nos mandan Venimos a ser Siervos inútiles Pero cuando hacemos Las cosas Con iniciativa No solamente Lo que nos mandan Sino más allá Entonces quiere decir Que Dios nos va A bendecir Yo entendí eso Ayer y me di cuenta Que realmente Hay cosas Que nosotros Tenemos que hacer Con iniciativa propia Y ahí es la insistencia De Dios En que nosotros Tenemos que estar En la insistencia En el Señor Esto es como una escuela Esto es como un instituto Esto es como algo Que Dios nos está dando Para que nosotros Para que nosotros Más adelante Seamos de provecho Y de bienestar Para muchas personas Dios nos está abriendo Puertas grandes Maravillosas Especiales Y debemos continuar Insistiendo Porque es el Señor Que está con nosotros Como poderosos gigantes Para darnos Grandes cosas Grandes bendiciones De parte de Dios Hoy las ciudades Que todavía No han entendido La visitación de Dios Hoy las ciudades Que todavía No han entendido Que el Dios de los cielos Nos tiene para cosas grandes Entonces van a perder La oportunidad De ver la gloria De Dios Hay gente Que se quedan dormidos Se quedan En el aparato Y no entienden Cuando Dios Está visitando Una ciudad Y cierran las puertas No motivan a la gente Para que vayan A las concentraciones Entonces esas personas Se van a quedar Por fuera Dios nos libre A nosotros De quedarnos por fuera Porque dejemos de insistir Tenemos que seguir insistiendo Porque nuestro Dios Es grande La concentración de Dios Va a venir también Para acá Para Guanare Y aquí también Vamos a ver La gloria De nuestro Dios Adelante Pastor Adelante Amén Amén Versículo 9 Pero antes dice Parábola Del fariseo Y el publicano Dice así A uno que confiaban En sí mismo Como justo Y menospreciaban A los otros Dijo también Esta parábola Dos hombres Subieron al templo A orar Uno era fariseo Y el otro Publicano El Señor Está hablando acá Con unas personas Y se da cuenta De que había Dentro de la multitud Personas Que se justificaban A sí mismo Es como hablar Con todos Pero no para todos Estaba hablando Y refiriéndose A unas personas Que se justificaban ¿Quiénes se justifican? Hay gente que se justifica A sí mismo Yo no bebo Yo no fumo Yo no fornico Yo no adultero ¿Para qué me voy a entregar? ¿Para qué me voy a arrepentir? No tengo nada De que arrepentirme Y el Señor le dice Que esa gente Menosprecian a los demás Porque los demás Son borrachos Los demás roban Los demás atracan Están presos Y ellos dicen No pero el que tiene Que arrepentirse Es el ladrón Que es el que roba El que tiene que arrepentirse Es el que anda por ahí Metido El borrachito Haciendo cosas malas Yo no Yo no hago nada malo Nada que no hagan los demás Pero yo quiero decirte En esta mañana Amado amigo Que no te justifique tú mismo El que justifica Es Dios A veces nos creemos Más santos que los demás Y menospreciamos A los otros Que tu santidad No te aparte De los demás Que tu santidad Si tú buscas al Señor De corazón No te aparte De los demás La gente dice A veces Aparte de mí Que soy más santo Que tú No A veces Menospreciamos Al borrachito Que está en el mundo Pero tú no sabes Si ese borrachito Cuando venga el Señor Va a ser tu pastor A veces Menospreciamos Al hombre Que está indigente Pero tú no sabes Que ese hombre Que está llena indigencia Dios tiene poder Para levantarlo Y mañana pasado Va a ser un pastor Un predicador De manera pues Que dice aquí La palabra Para terminar Dice que subieron Dos al templo Mientras el fariseo Yo llamaría Esta enseñanza El religioso Y el ladrón Porque el fariseo Es religioso Y el publicano Era un ladrón Pero cuando subió El fariseo Al templo También subía El ladrón Al templo Si tú vas A tu iglesia Como religioso Acuérdate Que también hay un ladrón Que está subiendo Buscando al Señor De corazón Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Que toda la gloria Sea del Señor Jesucristo La palabra del Señor Sigue diciendo Acá me corresponde El versículo 11 Del libro de Lucas Capítulo 18 El título es Parábolas del fariseo Y el publicano El fariseo Puesto en pies Oraba consigo mismo De esta manera Dios Te doy gracia Porque no soy Como los otros hombres Ladrones Injustos Adúlteros Ni aún como Este publicano Acá Este hombre Como dijo Nuestro hermano Lisandro Él estaba Justificándose Él mismo En una oportunidad Un rey Y allá en Babilonia Habla la Biblia Que su corazón Se le llenó De Se le llenó De orgullo Y dijo Y dijo No esta es Esta no es La gran Babilonia Que yo edifiqué No había terminado De decir Aquellas palabras Cuando el Señor Le dio la estocada Así que Usted hermano Usted amigo Que me está Escuchando Me está viendo A través de este canal Luz TV La Biblia dice Que el que se humilla Será Enaltecido Y el que se enaltece Será humillado Jesucristo Nos dio ejemplo A cada uno De nosotros Sé humilde Jesucristo Dijo Que Jesucristo Fue humilde Así como nosotros También tenemos Que ser humilde Este hombre Oraba De esta forma Mientras Aquel Hombre Aquel Publicano Aquel publicano Oraba Le oraba Al Señor Y le pedía Al Señor Cuantas personas Hoy en día Su corazón Se llena De orgullo El corazón Se le llena De tanta avaricia De tantas cosas Pero déjame decirte Usted amigo Que me está Escuchando En aquel entonces Aquel hombre Cuando estaba colgado En aquella cruz Juntamente Con el Señor Hablo El que estaba A la izquierda Todavía teniendo Al Señor Ahí A su lado El corazón De aquel hombre Se le llenó De tantas cosas Y empezó Fue a decir Tantas cosas En contra De Jesucristo Pero aquel Hombre El de la derecha Le dijo Le dijo Le respondió Tú siendo Tú estando En la misma Condición Este hombre No era No 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 le toca Morir Nosotros Si merecemos El corazón Cuantas personas Hoy en día El corazón Se le llena De orgullo Y no vienen A los pies Del Señor Este fariseo Este hombre Se le llenó El corazón Y empezó A esponjarse En el corazón Usted ministro De Dios Que me está Escuchando Y me está Viendo Si usted Le ofrenda A Dios Si usted Ha dado La mejor Ofrenda Para el Señor Este año Como nos Correspondió A nosotros Da la ofrenda Misionera No se le ponga El corazón Orgulloso Diciendo Yo di la mejor Ofrenda Yo doy esto Yo doy aquello Porque a él Le conviene crecer Y a nosotros No conviene Menguar Menguar A él Toda la gloria Así que Dios Te bendiga Y que Dios Te guarde Entonces dice así Ayuno dos veces A la semana Doy diezmo De todo lo que gano Más el publicano Estando lejos No quería Ni aún Alzar los ojos Al cielo Sino que se golpeaba El pecho Diciendo Dios Se propicio A mi Pecador Estamos aprendiendo De esta Oración Que estaban haciendo Estos dos hombres El fariseo Y el publicano Amados hermanos Que maravillosa Es la palabra De Dios Que nos enseña La manera Y la forma Como debemos Comportarnos Delante de Dios Para que Dios Se agrade De lo que nosotros Hacemos El fariseo Creía Consideraba Que podía Mandar Que podía Pedirle a Dios De esa manera Por lo que Él Hacía No determinamos La voluntad De Dios Por lo que Nosotros Hacemos Amados hermanos Dios es soberano Y Él responde De acuerdo A su Voluntad Eso podemos Entenderlo Amados hermanos No porque Diezmo O porque Ofrendo O porque Achuno Dios está Obligado Amados hermanos A hacer O contestar Cuando yo Clamo O cuando yo Pido ¿Verdad? Debemos entender Que debemos ser Humildes Delante de la presencia De Dios Para que Dios Pueda responder Nuestra oración Para ser justificado Delante de Dios Este fariseo Con este tipo De oración No iba a ser Justificado Porque podemos Entender Que en el fondo De la oración Había un orgullo Terrible De este hombre Amados hermanos Por lo que Hacía Todo lo que Hacemos Lo hacemos Por agradecimiento A Dios Todo lo que Hacemos Lo hacemos Por amor Todo lo que Hacemos Lo hacemos Para ofrendar A Dios Con gran gozo Y con gran Alegría Y pidiendo a Dios Que Dios sea El que de verdad Haga lo que Él quiera hacer Con nosotros Mas la oración Del publicano Era diferente La oración Del publicano Dice que estaba Lejos Y no quería Ni aun alzar Los ojos Al cielo Porque él Entendía Y comprendía Que el Dios Es el Dios Todopoderoso Y que nosotros Debemos estar Humillados Delante de la presencia De Dios Y que la humildad Amados hermanos Es base fundamental Del cristiano Para que Dios Pueda gloriarse La Biblia dice Que un corazón Contristo Humillado No lo despreciará Dios De esa manera Debemos orar Delante de Dios Entendiendo que somos Pecadores Entendiendo que Dios Ha tenido misericordia De Dios Y entendiendo que por la misericordia De Dios Es lo que somos Hasta el día de hoy Amados hermanos Nos gloriamos Amados hermanos Y nos gozamos grandemente Cuando vemos a hombres Y mujeres Amados hermanos Cuando vemos esta obra Crecer Porque ha crecido La obra luz del mundo Amados hermanos Desde que comenzó Hace muchos años Yo estoy aquí Porque hemos sido humildes Pidiéndole Y rogándole a Dios Y Dios ha contestado Nuestra oración Dios ha contestado Nuestra súplica Y hoy por hoy Podemos decir Amados hermanos Que estamos viviendo La bendición de Dios De la manera Como nosotros Hemos rogado Y pedido A nuestro Dios Que Dios le bendiga Y que el Señor Les guarde Dios le bendiga Dios le bendiga Amén Y el que se humilla Reconoció Y el que se humilla Es aquel hombre Es aquel hombre Que en verdad Se siente allí En verdad Delante del Señor Pecador Y que reconoce Que en Dios Está el perdón Que en Dios Está Aleluya El ser perdonado Hacía el pasar Que él lo podía Que él lo podía Que lo sabía Todo Y que hacía Todo Era para vanagloriarse No era para su humillación Y obediencia Hacia Dios Que es importante Reconocer Que delante del Señor Todos tenemos Que humillarnos Todos tenemos Que hacer La voluntad de Dios Entender Que en la humillación Hay grande bendición En el obedecer Dios le bendiga ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!